de la crisis que los colombianos estamos enfrentando. Además, hemos discutido y mejor analizado las posibles salidas. En este espacio de hoy, pues queremos hablar con periodistas regionales para que nos den su visión de lo que está pasando y sobre cómo podríamos encontrar una solución a esta crisis social, económica y política que tiene como telón de fondo a la pandemia. Por eso, saludamos a Diego Martínez Lloreda, director de información de El País de Cali, y a Luis Felipe Molina, periodista de La Patria de Manizales, quien participa en el espacio radial matutino de esa casa periodística. A los dos, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Buenas noches, qué bueno estar acá. Hola, muy buenas noches, saludos, muy especiales. Gracias por aceptar esta invitación. Comienzo precisamente con Luis Felipe para preguntarle desde su región, ¿cómo llegamos a esto que estamos viviendo ahora? Eso mismo nos lo preguntamos esta mañana cuando estábamos en la emisión, ¿a qué hora llegamos a todo esto y cómo se transformó desde ese 28 de abril y cuánto se ha desdibujado o cuánto se ha acertado? Es una pregunta muy amplia y Manizales ha pasado por diferentes y caldas, por diferentes etapas en todo esto, porque el paro del 28 de abril fue multitudinario, fue grandísimo, también el 29, pero ya hubo muestras de vandalismo ese jueves en la noche y el fin de semana fue de temor prácticamente de estado de sitio en diferentes puntos de Manizales y la situación pues ha escalado hasta el punto en que, por ejemplo, ciudades tan hermanas como Pereira y Manizales que se necesitan tanto, pues están incomunicadas porque hay un bloqueo en el sector de la Romelia muy cerca dos quebradas que no permite que muchos manizaleños ni pereiranos puedan llegar aquí. Muchas personas tienen vidas en ambos municipios y ha sido pues completamente difícil y también pues las situaciones de orden público en la ciudad han cambiado diferentes tonos, quizás las dos noches más complejas se vieron entre el sábado y también el lunes, no sé si ustedes se acuerdan de la imagen de un gas lacrimógeno dentro de un bus que se vio aquí en Manizales y que pues suscitó todo tipo de situaciones y hemos llegado a un punto en el que pues básicamente nadie sabía cómo actuar, sobre todo las autoridades los primeros tres, cuatro días y luego encontramos que pues ya la manifestación se ha radicalizado después de que cayó la reforma tributaria y se mantienen. Manizales por su parte pues ha cambiado un poco el alcalde, el gobernador han citado mesas, se han reunido con los manifestantes, con los líderes del paro y desde el miércoles en la noche pues la noche ha sido de calma, ha sido de paz, las manifestaciones han sido tranquilas, artísticas, multitudinarias pero todo en ritmo de paz, sin embargo todavía hay mucha incertidumbre sobre todo porque en este momento el departamento de caldas al oriente no tiene gasolina y hay otros bloqueos al occidente. Manizales está bloqueada para el oriente hacia Bogotá y está bloqueada hacia el occidente, hacia Pereira y el sur hacia Cali también, entonces la situación es muy compleja y por lo pronto no se ve salida, ahí estamos en este momento. Diego, esa misma pregunta se la trasladó ahora a usted, ¿cómo llevamos a esto que vimos en Cali, que son imágenes realmente que dejan sin palabras, sin aliento y donde vemos unos niveles de violencia y también de excesos que cuestan creer? Hola, muy buenas noches, pues realmente la situación ha sido muy compleja, Cali es una ciudad que está sitiada desde hace 10 días, hemos vivido un desabastecimiento de alimentos, de combustible, muy complicado y la ciudad pues ha tratado de recuperarse normalidad, pero los accesos a ella siguen bloqueados, entonces pues el ingreso de comida pues ha sido fragmentario, el ingreso de combustibles también ha sido fragmentario y digamos que estos bloqueos no tienen que ver nada con la marcha con el paro nacional original que se convocó, aquí ya hay unos trífusculos que cada cual tiene su poder y cada cual tiene sus propios códigos de comportamiento, lo más grave de todo es que estos retenes en Cali se han convertido en una extorsión para la gente porque tienen cerradas las vías pero si usted paga, puede no pasar, un amigo piloto que trabaja en una de las empresas más importantes de transporte aéreo del país le contaba que a poder llegar al aeropuerto lo pararon ayer o antes de ayer y le exigieron 100 mil pesos para poder pasar, él logró negociar en 50 mil y lo dejaron pasar, o sea esto se volvió un negocio, si usted paga lo dejan pasar, si usted y hay tarima pues para carros como un incidente, hay tarifas para camión, hay tarifas para tracto mula, o sea aquí hay gente que se está lucrando de esta situación, pero es una cosa muy delicada porque lo que se originó como una protesta se volvió un negocio de grupos ilegales que están cobrando, que están lucrándose, que están en la y que están sacándole beneficio a esta situación de parálisis en la que nos tienen subidos. Es una situación muy delicada que usted nos está exponiendo y nos está relatando y precisamente cuál ha sido la respuesta o la visión de parte de personajes como el alcalde de Cali o la gobernadora del Valle frente a estas denuncias porque está hablando de grupos organizados que están extorsionando a la gente para seguir con su vida. Sí. Están hablando con los organizadores del paro, ellos están hablando con las personas que organizaban la protesta, es que los que tienen bloqueados la ciudad no son, los que tienen bloqueados la ciudad no son los organizados del paro, los que tienen organizados, los que tienen bloqueados la ciudad son los organizados del paro. Los que tienen bloqueados la ciudad no son las mafias que están sacándole plata a esta situación. Ayer hubo un incidente muy complicado en el oeste de la ciudad muy cerca donde yo resido porque la dirigimos en una acción que está un poco torpe. Pues trató de sorprender a estos extorsionadores y se ocultaron en un camión y aparecieron ahí y eso fue una situación muy confusa porque el ejército no sabía y también hacía presencia en ese momento. Pero lo que yo sí quiero denunciar al país es que en Cali los bloqueos están siendo manejados por algunos delincuentes que están extorsionando a la ciudadanía. Y si usted paga, si usted se acomoda a las exigencias que están aquí, usted puede traspasar estos bloqueos. Si no, no. Entonces yo creo que esto ya es una situación muy delicada que hay que ponerle fin porque no puede ser que los ciudadanos se adueñen de las vías y creen mafias para cobrarle a la gente. Para cobrarle plata a la gente era para poder circular por la ciudad. Ahora quiero preguntarle a Luis Felipe precisamente allá en Manizales que otro, esta es una denuncia muy grave y otro hecho lamentable que vimos en esta semana fue lo que ocurrió en el viaducto en Pereira, en donde un carro todavía no se sabe procedencia, no se tiene identificación, pues la emprendió contra los manifestantes que estaban protestando en paz, que se están infiltrando. ¿Cuál es su visión frente a lo que ocurrió ahí en Pereira, muy cerca donde ustedes están? Esto es muy gaseoso y también se ha tratado de unir un poco con las palabras del alcalde de esa ciudad, Carlos Maya, quien hizo una sugerencia ese mismo día, bueno, esta semana también temprano, aduciendo que los ciudadanos también debían tener su forma de defenderse. Y pues entonces, ¿dónde están las cámaras de seguridad del viaducto, que es el puente más grande que hay en el municipio y que lo uno con dos quebradas? ¿Dónde están las investigaciones? Son tres personas, un menor de edad, una persona de 17 años que también resultó seriamente lesionada. Esto nos hace preguntarnos dónde están las autoridades investigando esto. Aquí en Manizal, justamente por esos días, también se encontró y las autoridades dieron a conocer las fotografías de una persona que iba armada y que sacó un revólver en medio de una manifestación pasada a las 10 de la noche en una zona muy céntrica de la ciudad. Entonces, podemos tener la misma dinámica. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tipo de personas se están colando allí para tratar de causar caos? Lo de Pereira es absolutamente aterrador. Las imágenes que brotaron de esa noche, del miércoles, son muy discientes y escalofriantes, pues porque dejan ver cómo incluso muy fríamente se calculan este tipo de atentados contra estos manifestantes. Y también pues hay que ver las autoridades cuánto control pueden tener o no, porque pues muchos se han conocido si las autoridades infiltran o infiltran con algunos miembros de seguridad o de la policía o de la Sijín estas manifestaciones para estar atentos a lo que está sucediendo o no. Pero todavía no hay mucha claridad. En Pereira seguramente se van a tardar mucho tiempo en tratar de saber quién es, como tampoco han funcionado el sistema de recompensas que se anunció allá y que se anunció aquí en Manizales. Aquí en Manizales estaban ofreciendo cerca de 10 millones de pesos por tratar de establecer quién era la persona que tenía ese revólver en medio de una manifestación y hasta este momento todavía no se sabe quién es. Lo único es que desde el fin de semana se anunció la captura de una persona que supuestamente ha sido de los agitadores. Alias El Barbado, no se conoce mucha información de él y pues las autoridades supuestamente lo tenían en la mira porque desde la noche del sábado que se tuvieron los primeros desmanes, el comandante de la policía metropolitana, el señor Vera, pues dijo que ya tenían identificado el cabecilla y que iban a ir por él y efectivamente efectuaron una captura muy rápidamente e hicieron toda la pantomima y toda la parafernalia para decir que ya tenían una persona presuntamente responsable de eso, pero a la hora del T, pues hay que esperar que el proceso judicial diga si sí o si no. Entonces todavía estamos muy lejos de saber. Ahora, hay una cosa muy importante y es que por ejemplo en Manizales y en Caldes dentro de las mesas que se están llevando a cabo en la asamblea entre la alcaldía, la gobernación y los líderes llegó a un acuerdo y es que van a sacar a los agitadores, van a sacar de las manifestaciones a las personas que se estén saliendo de orden y ya pasó. En una de estas noches de esta semana una persona empezó a arrojar piedras contra un CAI y lo que hicieron los manifestantes fue coger a esa persona y entregársela a los policías y así lograron mantener la paz durante la noche. Entonces también es cuánto se puede los manifestantes alejar de esas personas que están queriendo crear caos y pescar en río revuelto como lo hemos visto tanto en Pereira como en Manizales y también como lo decía Diego, en Cali que quizás tiene la situación mayúscula y más compleja en este momento con esos denominados peajes y esos cobros y esas extorsiones que se hacen en plena vía pública a la luz del día y al frente y en las narices de las autoridades. En las narices de las autoridades y usted nos hablaba hace unos instantes precisamente de esa imagen terrible de personas atrapadas en un bus con gases lacrimógenos subida en riesgo y también vimos otra situación de una tanqueta por decirlo así que iba a punto de arrollar a los manifestantes. ¿En qué van las investigaciones acerca de estos excesos de parte y parte? Sobre el tema en Manizales del gas lacrimógeno dentro del bus pues la policía metropolitana de Manizales dio una explicación ellos aseguran que un manifestante tomó el cilindro del gas lacrimógeno y lo introdujo dentro del bus y ellos aseguran que por la parabólica y demás y pues un montón de condiciones que ellos aseguran no podía entonces entrar el gas lacrimógeno del bus pero de todas maneras los testigos dicen lo contrario lo que hemos visto son tres videos que se lograron grabar del bus el bus quedó metido en la mitad de la manifestación en el encuentro entre el ESMAD y los manifestantes y es un corredor muy importante que deriva al sur de Manizales las autoridades explicaron eso y pues prácticamente lo justificaron y lo dejaron así como que no se profundizó más. Ahora lo de Pereira también las autoridades tomaron otras imágenes de cámaras de seguridad desde otros ángulos que hacían entender que la tanqueta nunca fue directamente o arrolló a los manifestantes pero de todas maneras es la proporción de la fuerza lo que uno se está preguntando aquí y cuánto están en riesgo por ejemplo los ciudadanos cuando quedan en medio de todo este tipo de situaciones porque a mí me pasó el día miércoles de la semana pasada que quedé en medio de un bóleo de piedra de unos manifestantes y las tanquetas y eso fue súbitamente porque iban corriendo los manifestantes por una de las calles de Manizales como Manizales están empinadas pues muchas veces ni siquiera saben uno no sabe por dónde van a salir los manifestantes menos por dónde va a salir el smart entonces pues son situaciones muy riesgosas también súbitas que se han dado y pues la explicación de la policía metropolitana de Manizales como la de Pereira ya se han dado ellos han dicho que no han obrado de mala fe y que no se han extralimitado pero lo que hemos visto en los vídeos es que si hay una desproporción quizás en el uso de la fuerza sobre todo cuando se tienen tanquetas o lo que hemos visto también en Bogotá con el Venom y aquí en Manizales con los gases lacrimógenos y demás Diego ahora en Cali yo le pregunto por otra investigación de otro hecho que ocurrió y que empezó a rotar y se hizo muy viral y fue precisamente en ese hotel La Luna en donde veíamos un hombre vestido de blanco llorando los primeros vídeos que se conocieron es el hotel calcinado las paredes negras y después salieron otros vídeos en donde se ve como agentes al parecer del ESMAD estaban ingresando algún tipo de material cuando se produce ese estallido ¿en qué va esa investigación? Bueno, es claro que lo que ocurrió el hotel La Luna fue un ataque contra un establecimiento que albergaba a los policías que vinieron a apoyar la seguridad de Cali en ese hotel estaban alojados un grupo de policías estaba alojado un grupo de policías que vino a apoyar la seguridad de Cali entonces hubo un ataque por parte de de vándalos de delincuentes contra este hotel y pues hubo un móvil clarísimo que era afectar a los policías que estaban descansando ahí y que estaban alojados en este establecimiento además hubo esa es una zona muy comercial habitada pues muy céltica en Italia y pues como siempre hubo gente que aprovechó la confusión y pues hubo actos vandalitos robos a comercio y pues la zona realmente resultó muy afectada por estos hechos que ocurrieron ahí Diego hace unos instantes precisamente Luis Felipe mencionaba Cali el Valle del Cauca tiene la situación mayúscula y es las imágenes tal vez más tristes y lamentables reprochables que hemos visto de la escalada de violencia yo le pregunto sobre todo en este sector de Siloé cómo se ha ido incubando este descontento y hasta esa frustración entre los habitantes sobre todo en Cali bueno Cali es una ciudad muy especial porque Cali es la capital del Pacífico aquí recalan habitantes de Nariño de la costa del Pacífico de Buenaventura de de todo este régimen del Cauca y pues hay unos cinturones de miseria y hay unos cinturones de poderes muy grandes Cali es una ciudad que como decía un alcalde no crece sino que se ducha es una ciudad que tiene cerros y en las zonas de la era comuna 18 comuna 20 amplios cinturones de miseria y y esto se suma el tema de los venezolanos yo yo quiero denunciar también a través del caracol en este programa que digamos los venezolanos no han sido los agitadores ni los instigadores en esta eh ola de violencia pero sí la han suscriptado eh aprovechando que la policía está ocupada tratando de poner el orden aprovechando el desorden aprovechando el caos pues muchos ciudadanos venezolanos han saqueado almacenes yo eh tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos que participaron el cepo de un almacén de uno y iban saliendo con sus carritos eh como si nada eh eran por lo menos diez todos eran venezolanos hoy estuve en la galería de la Alameda vi los panales de huevos característicos de este almacén eh lo estaban vendiendo eh uno conoce cuáles son los huevos que venden allá y digamos que que los ciudadanos venezolanos eh han no participado en los en los agresiones y en los enfrentamientos con las autoridades pero sí han participado activamente en actos de vandalismo eh y en robos a almacén eso hay que eh en Cali hay cien mil venezolanos y pues son muchos de ellos eh y han encontrado pues en esta desorden y este caos pues la oportunidad de sacar el tubo y de poderse abastecer de poder que le tuviera necesidad Luis Felipe sobre esa denuncia que hace precisamente Diego allí en Cali ustedes han reportado situaciones similares o cómo ha estado la situación no aquí no se tiene mayores conocimientos sobre esas situaciones en realidad creo que no que no que no ha prosperado no se tienen muchos datos sobre eso Luis Felipe Manizales es la ciudad universitaria y hace unos días veíamos precisamente miles de jóvenes saliendo ese descontento y esa frustración pues obviamente ha permeado entre ellos cuál es su sentir son una generación más consciente más activa en esta materia política en materia de la vida del país efectivamente y eso que todavía faltan estudiantes que no han estado justamente por la pandemia algunos han regresado por cuestiones de alternancia pero la gran mayoría de los visitantes no están se tienen muchos estudiantes de Nariño muchos estudiantes del Cauca otros estudiantes del norte del país y esta es una ciudad universitaria y justamente se apega mucho a lo pedagógico hemos visto aquí marchas muy interesantes propuestas por los universitarios el miércoles quizás se tuvo la marcha más grande desde el día 28 y fue liderada justamente por estudiantes de medicina tanto de universidad privada como de universidad pública y fueron seguidos por otros estudiantes también por sindicatos y demás y fue un momento bastante sublime que ellos mostraron porque fue primero una manifestación bastante larga tenía más de tres kilómetros de largo unas 40 cuadras más o menos en Manizales que es relativamente una ciudad pequeña y también lo que podemos ver fue que estuvo muy organizada tenían comparsas y demás fue muy simbólica fue muy artística y mostró que la protesta si tiene mucha organización y si tiene mucho fondo además durante su recorrido ellos al pasar por diferentes hospitales aplaudieron al personal de salud que atiende todavía la emergencia del COVID-19 en nuestra ciudad y efectivamente mostraron que ese arraigo de la protesta que se tiene y del descontento que se tiene dentro de los universitarios es el que también convence a muchas personas porque las imágenes y las fotografías que tomaron nuestros reporteros durante esos días y también este viernes hubo manifestaciones de jóvenes también ayer jueves pues muestran que no solamente son los universitarios que la comunidad en general también los está acompañando mientras se encuentre todo ese orden y ese rigor que se ha visto en las manifestaciones que son coloridas son alegres son organizadas y sobre todo son muy pacíficas eso es lo que también le ha querido apostar a la alcaldía de Manizales y es que los ciudadanos promuevan el entorno de paz que no se dejen al menos provocar al principio de las manifestaciones entre el viernes de la semana pasada y el sábado de la semana pasada pues ustedes recordar Manizales que ya fue con Caldas el primer territorio del país que aceptó la asistencia militar y esa misma noche en medio de los desmanes se sentían los helicópteros Black Hawk que llegaron al aeropuerto de la Nubia que solamente tiene operación diurna y ese día tuvo operación nocturna para dejar a los soldados y personal del ESMAD y fueron momentos muy tensos porque la ciudad no está acostumbrada a ver militares en sus vías y hasta tanto se empezó a reducir la cantidad de militares que estaban presentes en las vías la situación se fue calmando y esta semana después de lunes y martes ha sido relativamente muy calmada y esperamos que así sea mientras los universitarios sean los dueños de sus manifestaciones y también no permitan que tengan infiltrados o agitadores o personas que quieran realizar actos de vandalismo Luis Felipe es que usted menciona algo muy importante sobre todo en estos tiempos de crispación y es no dejarse provocar ¿cómo lograrlo sobre todo cuando a través de redes sociales circula una gran cantidad de información que no está verificada que muchas veces ni siquiera es del momento ni del lugar exacto ¿cómo no dejarse provocar sobre todo para no caer uno en la desinformación y dos para exacerbar o de pronto poner ese dedo en la llaga en un país que está en estos momentos tan convulsionado? Sí y es que también hemos visto un idealismo perdón un radicalismo ideológico un totalitarismo ideológico muy complicado en el cual muchas personas solo aceptan lo que lees es afín de hecho hoy vi una viñeta que me llamó mucho la atención que decía no papá es una noticia falsa y el papá al frente del computador le responde pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? y es eso hay un montón de información circulando en redes sociales que no sabemos si ha sido también un reto muy grande para nosotros aquí en el periódico de la patria es tratar de decantar lo que llega porque llega una cantidad de información impresionante impresionante y hay muchas personas replicando situaciones que no son propias de eso aunque muchas también se han conocido por eso por ejemplo la situación del bus que hablábamos previamente se conoció por redes sociales por denuncia pública pero hay otras que no ahora dentro del discurso que hemos visto es que hay una polarización muy grande sobre todo porque también están culpando a los mensajeros no están culpando a los medios de comunicación como tal entonces es muy probable y se ha vuelto prácticamente muy corriente encontrar comentarios de gente que dice que quiere ir a incendiar el periódico hay comentarios muy violentos ha escalado demasiado la violencia y eso es demasiado preocupante porque ese no es el camino aunque he visto que ha bajado un poco el ánimo pero cuando estuvo el ejército sacaron el ejército aquí en Manizales en medio de la asistencia militar la situación era bastante tensa incluso el lunes y martes todavía había mucha tensión y eso ese estrés toda esa agitación ese miedo ese temor la zozobra pues naturalmente se va a las redes sociales que han sido una espiral muy grande también de falsas informaciones ahora lo que tratan de hacer por ejemplo nuestros periodistas que están yendo a las marchas y cubrirlas es estar atentos a lo que está sucediendo se están haciendo hilos a través de redes sociales para que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo de lo que está pasando y lo puedan conocer esa es una forma también de encontrarle vigor porque no se puede justificar de ninguna manera que se pretenda crucificar la credibilidad por la inmediatez y aquí es donde los medios de comunicación tenemos que ser irreductibles y es que por ser rápidos no podemos enarbolarnos en la bandera de que hay que contar las cosas rápidas así no se filtran eso no puede suceder de ninguna manera y si queremos bajarlo un poco a la crispación que también es nuestro deber como periodistas es hacerles entender a las personas que las cosas están pasando pero necesitan un filtro para ser entendidas así haya personas que no las quieran escuchar tal cual y entonces le traslado también esa misma pregunta allí a Diego en Cali precisamente cómo bajar digamos de esa espiral de violencia de tanto odio que se les escribe en esas redes sociales sobre todo cuando tenemos por ejemplo teníamos esas imágenes en Twitter en Instagram de esos helicópteros sobrevolando unas partes de Cali donde se escuchaban balacera cómo no dejarse provocar también en medio de este de este clima de máxima tensión Diego yo creo que en eso coincido con este lice es muy importante que los medios no caigamos en el afán de la policía en el afán de subir a las redes sociales y a nuestras plataformas informaciones que no estén confirmadas los medios somos unos validadores de la realidad y la gente nos está buscando porque sabe que nosotros se encuentra información veraz nosotros hemos dejado de publicar muchas cosas porque no tenemos confirmación oficial o porque no hemos podido a través de fuentes fidedignas que nos tenemos confianza de felicitarla entonces yo creo que es muy importante que los medios sigamos siendo esos validadores de la realidad haciendo periodismo que es lo que hacemos siempre consultando con las fuentes visitando con las fuentes y no entrar en esa disputa y en ese afán de publicar la policía yo creo que es la mejor contribución que le podemos prestar los medios de comunicación a la sociedad necesaria ser serios ser verificar la información que nos llega y no pues para replicar información que no tiene una confirmación ni una posibilidad de verificación pues a Diego Martínez Lloreda y a Luis Felipe Molina uno en Cali y otro en Manizales gracias por compartir su visión por hablarnos precisamente desde lo que ustedes hacen ese trabajo allí en la región en medio de esta semana de paro que vive el país gracias por este tiempo aquí con nosotros en sala de prensa de noticias Caracol ahora gracias a ustedes y esto lo construimos entre todos claro que sí y hasta aquí sala de prensa de noticias Caracol ahora ya vienen muchos más contenidos por lo pronto quédense conectados con Signo Pesos buenas noches gracias